de ellos que pretenden instalarse en la vía pública. Por esta razón, Gabriela Torres ya acudió a presentar las denuncias correspondientes. Ella está en la línea telefónica de Estado Actual. Gabriela, ¿cómo estás? Te saludo. Buenas tardes. Buenas tardes, María. Muchísimas gracias por tu cobertura y pues por escuchar mi voz. Aprecio mucho que me tomes la comunicación. Gabriela, cuéntanos, ¿en qué instancias interpusieron estas denuncias? Mira, ahorita se presentaron en la Fiscalía, de hecho, se presentó esta denuncia y ahorita en estos momentos estoy en Derechos Humanos. ¿Cuáles son las reclamaciones que hacen de la autoridad ministerial y del Organismo de Derechos Humanos y en contra de quiénes? Sí, mira, es la omisión por parte de lo que es la Presidenta Municipal, Cabildo, que se encontraba en estos momentos y no movieron un solo dedo al ver lo que estaba sucediendo hacia mi persona, que ya, como se me trae en los videos, fui atacada, sin razón alguna. Yo soy una ciudadana, soy una vecina, y digo, al final de cuentas, no se vale que me quisiera, me quieren absolutamente me pusiera a un policía a parar esta situación. En este sentido, quiero entender que los denunciantes son ustedes los agredidos y que los denunciados es el presidente municipal, el secretario municipal, y también entiendo el secretario de seguridad del ayuntamiento. Los residores, exactamente, a veces estamos en la parte de seguridad del ayuntamiento, y también por las lesiones, agresiones y amenazas por parte de estas personas que nos agredieron, que prácticamente son Salmen Luján, Cela Mendoza, Dana Luján, Yolanda Ortega, principalmente. Y bueno, vamos a la otra parte, que también es, pues, una agresión colectiva, y también vamos a continuar con esta, con esta, con, bueno, a llevar a esta línea. ¿Cuál sería el llamado que le harían a la Secretaría de Gobierno del Estado, y también a la presidencia municipal? ¿Qué exhorto le harían? Pues, en primer lugar, que, pues, ya pare con esta situación de, de, de dar a 10 de siniestra, estos, estos puestos que nos afectan. Mira hasta de, hasta de qué manera, o sea, nos ponen a, 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 a gente violenta, gente realmente criminal, son líderes de la central manejando absolutamente los puestos de toda la ciudad, colocándose en esta, en esta, en esta, este cárcel de, de, de export, porque es un negocio, sí, prácticamente por fuera del municipio, y de estos líderes, son ganancias millonarias las que se llevan y cobran de 16 a 20 mil pesos por, por personas que se coloca en estas expos y en estos lugares. Entrando al ayuntamiento, aproximadamente de 300 a 15 pesos por persona, que es un monto mínimo a lo que ellos cobran por fuera. Entonces, eh, 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 es, es sumamente extremo, nos ponen a nosotros como vecinos, como, realmente, somos vecinos desde la zona, eh, las, los que recibimos todas estas afectaciones y ahora, mire, hasta golpes y agresiones. Es terrible lo que ocurrió. Esperemos que entonces las autoridades ministeriales y los organismos de derechos humanos puedan actuar y, en su caso, emitir las recomendaciones o judicializar las carpetas de investigación que se inician al respecto. Gabriela, aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación. Al contrario, muchísimas gracias a ti por tu cobertura, muy amable. Gracias, es la voz de Gabriela Torres, vecina de este lugar que siempre se ha tomado para montar puestos ambulantes, que dicho sea de paso, estropean todo el conjunto arquitectónico, obstruyen las vialidades y complican enormemente la circulación de los turistas. Pero en el ayuntamiento andan pensando en el negocio, en el cochupo, en la tranza, pues. Y no les importa si unos se pelean con otros, total, mientras no sean ellos, mientras la bolsa esté gordita y se vengan caminando de lado. Si no, ¿cómo se explica a ustedes a terquedad, esa obstinación por no hacer caso, por no atender la demanda y por permitir que se peleen entre ellos? Vaya, vaya autoridad.